Hola de nuevo, continuamos con los conceptos básicos de energía eléctrica Ahora vamos a ver lo que es la resistencia Los materiales, prácticamente los materiales, incluyendo aquellos que se catalogan como conductores o como dieléctricos, es decir, que no conducen a electricidad tienen una resistencia a oponerse a esa corriente eléctrica, a ese paso de electrones esa propiedad se llama resistencia y la unidad se mide en Ohm y esta resistencia se puede relacionar con el voltaje y con la intensidad de corriente por medio de lo que es la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional al circuito entonces, esta es la expresión algebraica, es intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia la intensidad de corriente, recordamos, se mide en amperes los voltajes en voltios y la resistencia en Ohms y bueno, esta resistencia, básicamente lo que va a provocar que haya una disipación de la potencia eléctrica en forma de calor es decir, no todo el potencial disponible para mover esos electrones se va a convertir en un movimiento de electrones sino que parte de ella va a hacer que se caliente ese material y pierda calor hacia el entorno y esta es la relación donde nosotros podemos calcular esta pérdida de calor por medio de la intensidad elevada al cuadrado por la resistencia, este es lo que se conoce como el efecto Joule y bueno, básicamente de aquí este investigador Joule fue el que, digamos, el primero que pudo determinar que las formas de energía entre, por ejemplo, la corriente eléctrica y puede transferirse a otra forma de energía como calor de esta forma, o gracias a él, se conoce esto y por eso es que se quedó la unidad de energía como el Joule en honor a Joule entonces aquí tenemos lo que es la potencia en watts el flujo de calor corriente eléctrica en amperes y la resistencia en Ohms bueno, de la ley de Ohms podemos establecer todas estas relaciones por ejemplo, la resistencia es igual al voltaje elevado al cuadrado sobre la potencia que también es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente o bien el voltaje entre la intensidad de corriente al cuadrado entonces igual, aquí podemos ver todas estas formulitas despejando una u otra a partir de lo que es la ley de Ohm entonces aquí un circuito eléctrico pues básicamente es el conjunto de elementos que se conectan entre sí y donde puede circular una corriente eléctrica la forma en que se analiza la electricidad es por medio de circuitos eléctricos y existen para ello las leyes de Kirchhoff la primera ley de Kirchhoff que dice que es aquella que es la ley de conservación de la corriente establece que en cualquier nodo de un circuito es decir, donde se reúnen por ejemplo tres conductores o más ahí se le llama nodo entonces ahí dice que la suma de las corrientes que salen deben ser iguales a las que entran en ese nodo y aquí tenemos la definición del nodo es el punto donde se representa una interconexión de varios conductores pero puede ser también un punto cualquiera en el cable bueno, también puede ser un punto obviamente en el cable donde básicamente nomás hay dos conectores aquí tenemos la primera ley de Kirchhoff expresada en gráficas por ejemplo aquí tenemos este punto este es el nodo aquí nos dice que la intensidad de este lado del punto o del nodo es igual a la intensidad 2 entonces para un cable cuando se juntan dos cables en uno solo tenemos que la intensidad 1 y 2 es igual a la intensidad 3 y así viceversa en este punto por ejemplo esta intensidad 1 está entrando también está entrando la intensidad 3 y las que salen las perdón es la bueno, aquí se equivocaron esta debería ser la intensidad 2 y esta la intensidad 4 entonces más bien esta es la intensidad 2 entonces quedamos que esta intensidad 1 más intensidad 2 debe ser igual a intensidad 3 más intensidad 4 y este es el nodo muy bien entonces continuamos rápidamente con la otra aquí tenemos la segunda ley de Kirchhoff que es sobre la conservación de la tensión y nos dice que en cualquier circuito cerrado la suman las tensiones eléctricas de los elementos pasivos de un circuito como son los conductores y las cargas es igual a la tensión eléctrica del elemento activo o la fuente es decir, aquí tenemos la fuente de la electricidad y tenemos en este circuito tenemos 4 resistencias y entonces el voltaje está relacionado a la resistencia que ofrecería este cable más esta carga esta resistencia que podría ser por ejemplo algún aparato eléctrico un foco y hasta aquí tendríamos por decirlo así el voltaje en esta zona el voltaje en la resistencia 2 sería el voltaje 2 en la resistencia 3 sería el 3 y finalmente bueno, el voltaje de la fuente VVF sería igual a los voltajes de las 4 cargas a la suma de los voltajes de las 4 cargas bueno, aquí está expresada en este esquema donde tenemos la fuente tenemos un foco y para conectar la fuente a ese foco requerimos de 2 cables entonces en el caso de una corriente directa o continua y tenemos entonces tres voltajes el voltaje por la corriente que está ofreciendo el cable que a pesar de que es un material conductor pues va a tener una resistencia entonces aquí tenemos una resistencia aquí tenemos el foco sería otra resistencia y el cable 2 sería otra resistencia entonces el voltaje de la fuente sería igual al voltaje en el cable 1 más el voltaje en el foco más el voltaje en el cable 2 en corriente directa la tensión de un cable o una carga está dada por la ley de Ohm la cual se expresa por la fórmula que vimos que nada más que aquí despejando el voltaje el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente sin embargo en corriente alterna que es la que tenemos o es la que se distribuye generalmente en las industrias en las casas aquí hay un parámetro que es equivalente a lo que es la resistencia y que se llama impedancia entonces básicamente aquí para determinar el voltaje en vez de poner la R de la resistencia tendríamos que poner la Z que es con lo que se denota la impedancia entonces sería el voltaje igual a la impedancia por la intensidad de corriente un circuito en serie tiene características en la que la corriente pasa por todas las resistencias es la misma mientras que bueno en en para perdón cuando existen varias resistencias aquí me faltó una presentación aquí sí faltó describir un poquito el circuito en paralelo pero pues vamos a ver aquí cuando existen varias resistencias en serie o en paralelo pueden ser sustituir pueden sustituirlas por una sola resistencia equivalente para simplificar el circuito y facilitar los cálculos por ejemplo cuando tenemos resistencias en un circuito en serie pues básicamente lo que tenemos que hacer es sumar las resistencias para obtener la resistencia equivalente mientras que en un circuito en paralelo tenemos que utilizar esta fórmula es decir sacar el inverso de las sumatorias de los inversos de las resistencias bueno y aquí tenemos un ejemplo sencillo para aplicar todo lo de la resistencia equivalente y lo de las leyes de Kirchhoff y ley de Ohm etc tenemos un circuito en serie una fuente de corriente directa tenemos un voltaje de 35 volts y tenemos tres resistencias tres cargas en la resistencia la carga 1 tiene una resistencia 1 de 2 ohms la carga 2 tiene una resistencia 2 de 10 ohms y la carga 3 tiene una resistencia de 2 ohms entonces aquí el ejercicio o la tarea es encontrar la intensidad de corriente que ocurre en este circuito como es un circuito cerrado en serie básicamente la intensidad de corriente va a ser igual en todo aquí entonces bueno por la segunda ley de Kirchhoff tenemos que el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes en las tres cargas la ley de Ohm podemos sustituir lo que es el voltaje por las intensidades intensidad por la resistencia entonces como no hay nodos entonces por la primera ley de Kirchhoff la intensidad va a ser igual en todo el circuito entonces en vez de poner intensidad 1 intensidad 2 intensidad 3 vamos a manejar una sola intensidad entonces ahora vamos a sustituir el voltaje final por la intensidad de corriente que es la mínima para las tres cargas y prácticamente va a ser la sumatoria de la intensidad por la resistencia 1 más la intensidad por la resistencia 2 más la intensidad por la resistencia 3 recordemos que aquí no tenemos los datos de B1 B2 y B3 que es lo que tenemos que calcular finalmente bueno tenemos aquí acomodamos el término sacamos como factor la intensidad de corriente y nos queda que el voltaje final es igual a la intensidad de corriente más la sumatoria de las tres resistencias entonces si sumamos estos 2 más 10 más 2 nos queda 14 ohms y este del dato de la fuente si lo tenemos entonces el voltaje de la fuente son 35 volts es igual a la intensidad por los 14 ohms que son la suma de las tres resistencias y aquí ya nomás despejamos la intensidad corriente los 14 ohms están multiplicando pasan dividiendo y nos queda que la intensidad es igual a 35 voltios el voltaje de la fuente entre los 14 ohms y esto nos da 2.5 amperes es decir que la corriente en este circuito es de 2.5 amperes recordemos que la corriente es la medida de la carga que está digamos moviéndose por unidad de tiempo y una vez obtenido esta intensidad de corriente pues ya podemos calcular el voltaje en cualquiera de las resistencias con esta misma relación el voltaje por ejemplo el voltaje en la carga 1 es igual a la intensidad de corriente por la resistencia 1 entonces voltaje 1 es igual a 2.5 amperes por 2 ohm entonces aquí en la carga B1 tenemos 5 volts ustedes pueden determinar la del voltaje en la carga 2 y en la carga 3 ahora se llama circuito en paralelo aquí está la definición a un circuito en el cual la tensión de cada resistencia es la misma entonces aquí tenemos un circuito en paralelo y eso quiere decir que esta como dice aquí la tensión es decir el voltaje los 35 volts es igual aquí igual aquí igual aquí igual aquí prácticamente en los 3 es lo mismo entonces tenemos los datos de las 3 resistencias tenemos el voltaje no tenemos la intensidad es algo que tendríamos que calcular y vamos a empezar a utilizar el concepto de resistencia equivalente nosotros podemos simplificar este circuito como en forma de este circuito tenemos la fuente y tenemos una sola resistencia equivalente obviamente tenemos que esta resistencia equivalente sería la resistencia de en paralelo de estas 3 resistencias por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula entonces determinamos la resistencia equivalente y ponemos cambiamos los datos resistencia 1 resistencia 2 resistencia 3 por 5 10 y 8 ohms respectivamente y esta resistencia equivalente nos queda como 2.353 ohms esta es la resistencia equivalente de estas 3 resistencias en este circuito en paralelo ahora bien ya teniendo esta resistencia pues con la misma ley de ohms despejamos la intensidad corriente y nos queda que es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia equivalente esto es 35 voltios entre 2.353 ohms y tenemos los 14.87 amperes entonces estos 14.87 amperes en este caso el voltaje va a ser igual aquí en la carga 1 en la carga 2 en la carga 3 y lo que podemos ahora calcular es la intensidad de corriente que va a pasar que va a pasar en esta carga 1 en la carga 2 en la carga 3 porque al tener esta intensidad aquí tenemos un nodo aquí viene este nodo esto quiere decir que estos 14.87 5 amperes se van a distribuir entre esta resistencia esta carga aquí y lo que va por este cable hacia las otras dos resistencias igual aquí esta que viene por aquí se distribuyen estas dos etc entonces aquí lo que utilizamos es la misma ley de ohm y básicamente tenemos el mismo voltaje que es para las tres cargas porque estamos en un circuito en paralelo y lo que va a cambiar es la resistencia entonces para la intensidad 1 el voltaje es 35 voltios y la resistencia sería 5 ohms y nos queda 7 amperes y así sucesivamente para la 2 y la 3 y de esta forma también nosotros podemos corroborar sumando las tres intensidades y nos da los mismos 14.88 que tenemos acá de amperes bueno aquí nomás vamos a comparar por ejemplo esta intensidad de corriente en paralelo en comparación con la intensidad de corriente que tenemos acá en un circuito en serie que es menor bueno aquí vamos a ver otro ejemplo donde es un circuito un poquito más complejo tenemos por ejemplo un circuito que están estas dos resistencias en serie y a su vez están en serie pero con este grupo de resistencias que están en paralelo aquí esta línea entonces básicamente son estas este es el ejemplo entonces aquí tenemos de datos el voltaje 50 voltios la fuente las resistencias los valores de las resistencias de las 5 cargas y tenemos que determinar la intensidad de corriente entonces lo que podemos hacer aquí es por ejemplo hacer este circuito convertirlo este circuito combinado paralelo y en serie hacer un circuito en serie donde tenemos la resistencia 1 la resistencia 2 y estas 3 resistencias las vamos a considerar como la resistencia equivalente entonces determinamos la resistencia equivalente de estas 3 resistencias en paralelo que sería este valor reemplazamos 4 2 y 8 quedan aquí los valores de las 3 resistencias y la resistencia equivalente es igual a 1.143 ohms entonces vamos a llamarle resistencia 1 resistencia 2 y resistencia equivalente 1 a lo que es esta resistencia equivalente de estas 3 resistencias en paralelo ahora vamos a volver a sacar otra determinar otra resistencia equivalente pero en esta ocasión es un circuito en serie y por lo tanto la resistencia equivalente 2 va a ser la suma de estas 3 resistencias resistencia 1 resistencia 2 y resistencia equivalente 1 de esta forma tenemos que la sumatoria nos da en la resistencia equivalente 2 es de 8.143 ohms ahora si teniendo estos resultados con un circuito mucho más sencillo determinamos la fórmula y sacamos la intensidad intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia equivalente 2 esto es 50 voltios entre 8.143 ohms y nos da 6.14 amperes entonces esta es la forma en que podemos nosotros resolver los circuitos ya sean en paralelo en serie o combinados